Leo y sus teclados Tiene comida roto, porque le gusta el centro de bolsa ¡Vamos a ir a los S! Dice... ¡Aca su hijo! Y un, dos, tres A cuero se le ve, a cuero se le ve que va a gustar A cuero se le ve, a cuero se le ve que va a gustar A cuero se le ve, a cuero se le ve que va a gustar A cuero se le ve, a cuero se le ve que va a gustar A cuero se le ve, a cuero se le ve que va a gustar Como te le gusta, la cuerpo en bolsa Me tiene con el arroz Como te le gusta, la cuerpo en bolsa ¡Fijamos a todos, abuelita! Ya se van Ya se van Y este es el sabor Y este es el sabor Y ahí es el trámite, esto va a bailar Y ahí es el sabor 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 ¡Vamos! 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 Y si fue ¡Vamos! 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 ¡Vamos!